buenos días en esta lección empezamos a ocuparnos de la creación de nuestra plantilla seo o sea esa página que funcionará como base para la importación de contenidos que vamos a realizar para la gestión de nuestro proyecto de posicionamiento orgánico empezamos desde la base de todo o sea qué significa crear un template seo dentro de nuestro wordpress simplemente significa crear una sola página cuya construcción es útil para administrar las etiquetas que se utilizarán para el seo lo que vemos por ejemplo fue una de las páginas dedicadas al al posicionamiento orgánico de localaromas.com que juntos ya inspeccionamos este es nuestro h1 este es nuestro h2 lo selecciono con el botón derecho lo inspecciono y así es finalmente este es nuestro texto lo selecciono y con el botón derecho lo inspecciono y lo encontraré encerrado dentro de un párrafo p ahora lo haremos en este wordpress que es un one page de una empresa internacional que hará posicionamiento orgánico en más idiomas incluyendo el nuestro crear el template para seo es muy sencillo vamos a nuestra página admin de wordpress y en la sección páginas generamos una nueva página que llamaremos template seo como en todos los wordpress podemos trabajar tanto con el editor visual como con el textual ahora veremos cómo hacerlo en modo visual que es la solución más sencilla vamos a escribir para identificar mejor estas tres líneas de texto este es mi h1 este es mi h2 este es mi párrafo ahora debemos asociar las etiquetas con nuestro contenido por lo que debemos identificarlos en el código fuente en este wordpress tenemos algunos plugin para la gestión de los custom field así que hacerlo será muy sencillo porque sólo debemos resaltar lo que nos interesa asociando la etiqueta h1 con idin1 ahora resaltamos el campo h2 y lo asociamos con idin2 como lo estoy haciendo ahora bien actualizamos la página y lo vamos a revisar online voy en busca de la página y le hago las mismas las mismas operaciones que hice con el sitio de localaromas.com destaco esta línea hago clic con el botón derecho e inspección y espero ver este contenido colocado dentro de un tag h1 y de hecho ahí está hago lo mismo con el tag h2 inspeccionó y compruebo que todo está en orden pues como en este caso ahora veamos cómo hacer esta operación en wordpress pero en modo texto o sea escribiendo en html en el caso que nuestro wordpress no disponga de campos personalizados esta va a ser la única opción para hacer esta operación entonces volvamos a nuestro backend borramos lo que hicimos en visual y pasamos a modo texto introducimos nuevamente las tres líneas y procuramos indicar su pertenencia a nivel de código fuente en el caso del tag h1 indicaremos el inicio escribiendo menor h1 mayor y donde queramos que termine escribiremos menor diagonal h1 mayor estos son comandos html muy fáciles de usar básicamente tenemos un bloque que incluye una etiqueta y un bloque que lo cierra con el símbolo diagonal así que haremos lo mismo para el campo h2 la misma operación la vamos a hacer para el párrafo indicando el comienzo y el final y ahora guardamos los cambios lo que hemos obtenido también lo podemos controlar directamente en visual de hecho si me muevo en este modo de visualización que verificó el efecto que obtengo es exactamente lo mismo que antes por seguridad voy a ver la página en línea e inspeccionó mis etiquetas resalto la etiqueta h1 hago clic con el botón derecho inspeccionó y como pueden ver es correcto lo mismo lo hago para el campo h2 seleccionó hago clic con el botón derecho inspeccionó y esto también es correcto como pueden ver realmente es muy sencillo hacerlo podemos realizar esta operación en modo visual asociando el campo h1 a un heading 1 y el campo h2 a un heading 2 o de la misma forma ejecutar esta operación en modo texto utilizando los comandos html como lo hemos hecho ahora lo último interesante que hay que ver y entender es es como organizar el orden de lo que vemos en pantalla cuando trabajamos por ejemplo siempre sugerimos que el contenido no esté ordenado de esta forma así secuencial con h1 h2 y texto pero por una cuestión puramente estética yo les sugiero que distribuyan esta estas etiquetas en esta forma h1 texto y al final h2 así que actualizamos el efecto que hemos obtenido será el siguiente un efecto que introduciendo los contenidos será mucho más agradable de visualizar ahora que hemos entendido cómo configurar las etiquetas en el template seo podemos ir a la siguiente a la siguiente lección donde vamos a entender cómo transformar estas etiquetas en placeholder que son útiles para la generación del proyecto por el momento es todo como siempre les agradezco mucho su atención y los espero en la próxima lección gracias